¿Cómo se siente? Pues en verdad que fue una oportunidad magnífica, en verdad, de poder representar a mi isla. Por los días que yo me estaba sintiendo brutal, todo fue grandioso, el ambiente y toda esa cuestión. Pero no fue mi día en el salto, en verdad. Pero en verdad no voy a dejar que me abrume mucho esa situación, porque yo voy a estar pensando para los próximos intentos, para mejorar y poder llegar a las próximas competencias futuras que se aproximen, sea Santiago 2023 o cualquiera que se aproxime. La primera vez que pongo este uniforme esta mañana me sentí, esto fue increíble, a representar algo más grande que yo, más grande que yo puedo pensar en verdad. Tengo que dar gracias a familia, papito Dios, todo. ¿Sabes? Esto es una oportunidad bien increíble. Y ahora es el tiempo para seguir, seguir saltando, tratando de mejorar las marcas para ir a las competencias que están en los futuros, como el 2023 y todo eso. La marca hoy no fue la mejor marca que yo quería ver, pero tú sabes, yo salí aquí con, yo quería trabajar en algo y yo estaba tratando de mejorar mi marca. Hoy no salió, pero vamos a empezar en el próximo intento, seguirlo, seguir trabajando, esto es solamente empezando. Estamos sumamente agradecidos y no hablo por mí, no hablo por solamente el atletismo, hablo por todos los deportes que están participando en Puerto Rico, que en verdad hemos visto el progreso que hemos dado y en verdad se puede para muchísimo más. Y en verdad es que hay que buscar más apoyo, porque van a seguir apareciendo más atletas con mayor potencial y en verdad que se va a poder dar y entonces pues en verdad se la agradezco un montón, infinitamente y pues sí, vamos para adelante para las futuras competencias. Y como Ramón dice, estamos gozando. Estamos gozando. Estamos gozando.